Muy puntuales todas las empresas invitadas al segundo encuentro de brigada de emergencia atendieron al llamado de la administradora de riesgos profesionales del ICE en Santander. Cada brigada asistió luego de varias convocatorias y tras ser elegidas como las mejores 40 empresas de la ciudad. El objetivo de este segundo encuentro de verdad es que ustedes conocen y todos sabemos que Bucaramanga, la mesa, estamos también en un alto riesgo de peligro aquí en Bucaramanga, entonces necesitamos que la gente, que las empresas estén pendientes y tengan sus brigadas al día y estemos aprendiendo cada día más para una posible catástrofe que Dios no quiera. La intención del encuentro era continuar capacitando sobre atención en emergencias, luego de que la ciudad fuera declarada como zona de alto riesgo. Nuestra tierra como primera medida por estar ubicada en una meseta en la ciudad de Bucaramanga, es prácticamente circunvecina de unas fallas geológicas que tenemos entre ellas la más grande, la falla del Suárez. Y estas fallas geológicas, pues con el tiempo nos han demostrado que los movimientos telúricos a los que se ha visto sometida la ciudad, entonces son causas de estas fallas geológicas y por eso en medida que estas fallas geológicas aumenten su tamaño, la ciudad está más expuesta y es más vulnerable a un movimiento telúrico de grandes proporciones. Dentro de las actividades que deben apoyar las administradoras de riesgos profesionales, de acuerdo al decreto 1295, está la de promocionar y capacitar las brigadas de emergencias de las empresas que están afiliadas. Por eso, pues el Seguro Social ha querido ir un poco más allá y además de hacer las capacitaciones durante el año y conformación de brigadas de emergencias, hace este evento donde se evalúa el conocimiento y la práctica que tienen las diferentes brigadas de emergencia respecto a lo que es el manejo de los diferentes eventos que se pueden presentar y contingencias. Durante días, los organizadores del evento planificaron cada una de las pruebas que demostrarían la capacidad de las brigadas de cada empresa para sortear positivamente una eventual emergencia. Cada una de las pruebas tiene, digamos, un sentido en su participación, bien sea por la parte del trabajo en equipo, como les decía ahora, o bien sea en la parte técnica. Sí, hay una base que es muy recreativa que es armar fuego. Pues, hombre, desde el punto de vista de la prevención de incendios, yo debo saber cómo es que arranca un fuego para saber cómo es que lo voy a apagar. Entonces, es visto por ese lado. Hay unas bases que están manejando primeros auxilios, hay unas bases que están manejando nudos, trabajo con cuerdas, que están trabajando resolución de problemas, conflictos de grupo. Entonces, eso, está el muro de escalada, pues, más recreativo todavía. Hay unos espacios de pasos confinados, hay unos pasos de lancero. Sí, todo ese tipo de pruebas están con el interés de medir y de recrear, que es también el objetivo del día de hoy. Llegó la hora y los equipos de cada entidad hacían su respectiva inscripción para demostrar sus conocimientos y, de paso, sus calidades competitivas, otros solo con las ganas de ser los mejores. Me parece excelente porque hay veces que se presentan emergencias y uno no sabe cómo actuar. Esto va a llevar a que tomemos más conciencia de que es una brigada en una empresa y nos va, pues, a la empresa como tal a analizar la posibilidad de aportarle más tiempo a la gente para que las brigadas estén mejor conformadas y tengan más tiempo para lo mismo, para prepararse. Cada equipo se presentó ante las cámaras contando, además, el nombre con el cual representaban para sus empresas. Gracias. 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 Gracias.